Me agarran con la mente en blanco, pero la verdad sería un honor para mí poder pertenecer a una comisión de esa naturaleza, sobre todo porque yo no transo, no acepto presiones ni positivas ni negativas, y siempre he querido poder jugar un papel de juez, de tribunal, entonces pertenecer a la comisión jurisdiccional me encantaría, pero sabe que esas cosas siempre para mí son muy difíciles, porque los que deciden normalmente no les gusta decidir, entonces, bueno, pues no deciden mucho sobre personas intransigibles. ¿Ocurre esto en el Congreso en esta colegio de notura? ¿Sí considera que ocurre negociación? No, no sé, yo ni sabía que lo están haciendo, que lo están nombrando, pero en todo el mundo, siempre que van a escoger un juez, no les gusta escoger jueces intransigibles, en todos los lugares. No sé si aquí lo vayan a hacer o no, no sé, de verdad me agarra totalmente fuera de base. Como explicitador de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo ve el asunto de los policías municipales aquí en Chihuahua con el desalojo de familias al norte de la ciudad? ¿Y el tema de las familias? Mire, la policía debe de establecer prioridades de dónde actuar. Cuando la policía establece como prioridad andar apoyando a los abogados para desalojar, a las gentes que no pudieron pagar, andar apoyando a esta banda de coyotes nacionales, a nivel nacional, que compraron los créditos de la gente que no podía pagar. Cuando la policía considera que esa es su prioridad y después resulta que hay casos graves de violencia en la ciudad que no son atendidos por la policía, entonces nos queda uno la duda de si serán policías al servicio de los negocios o serán policías al servicio de la acumulación. Yo creo que a ellos les gusta más ser policías al servicio de los negocios, porque, pues, ¿qué tanto riesgo tiene una familia de obreros que no pagaron la casa del infonavit? Pues nada, no. En cambio, ir a enfrentar a los malandros, sí lleva riesgo.